Monseñor Agustín Román no sólo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Que gocemos de la paz, pero que seamos instrumentos de la paz también. Queridos hermanos, no hay paz sin Cristo. No hay paz si nosotros no nos unimos a la fuente de la paz que es el Señor. La carta de San Pablo a los Efesios, en ese capítulo primero, hablando así del Señor dice, en quien Cristo por su sangre tenemos la redención y el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia que derramó abundantemente sobre nosotros con toda sabiduría y prudencia. Él es nuestra riqueza. Sin Él somos pobres y muchas veces nos cuesta trabajo confiar en Él. Recuerden ustedes que oí hablar esta anécdota una vez y me hizo pensar muchísimo. Y todavía la recuerdo. Dicen que un hombre estaba escalando una alta montaña cuando de pronto resbaló y comenzó a caerse en un abismo tenebroso. Y sólo se pudo agarrar de una rama, de un arbolito pequeño que estaba, pero quedó colgado columpiándose en el precipicio a donde tarde o temprano iba a caer y a morir. Cuando nada ni nadie podía salvarle, levantó su corazón a Dios y le retó diciéndole, si tú eres Dios Todopoderoso, sálvame ahora. Sí, sí te voy a salvar, oyó la voz de Dios en su conciencia que le decía y que venía del cielo. Y el hombre se imaginó que llegarían los ángeles o que la mano de Dios lo tomaría, pero dice que la voz de Dios le dijo así del cielo, Si tú crees en mí, suéltate de la rama, porque sólo si te sueltas demuestras que confías en que la salvación viene de mí y no de ti. Y dicen que el hombre quedó allí hasta el final en que se partió la rama. ¿A cuántas ramas muchas veces estamos agarrados nosotros? Y es por eso que no experimentamos la salvación de Dios. Hay que lanzarse a Jesucristo. Él es el tronco. Y si nosotros nos agarramos a Él, entonces no perecemos. Si en estos momentos nos soltamos de todas esas ramitas a las que estamos agarrados, ¿Qué nos pasará? Nos parece que si dejo este trabajo, si dejo esta persona, si dejo esta cosa, ya no voy a ser feliz. No. Sepamos nosotros entregarnos a Cristo y si por Cristo tenemos que dejar algo, no tengamos miedo, queridos hermanos. Lo que nos falta a nosotros es confianza en Jesucristo. Lo que nos falta a nosotros es oír su palabra en el Evangelio y lanzarnos a vivirla. No. No consiste nuestra felicidad en agarrarnos del dinero o del poder. No. En abrazarnos a Cristo. Dicen que cuando Hernán Cortés llegó con su ejército para la conquista de México, desembarcó en el puerto de Veracruz. Y allí tuvo conocimiento de lo poderoso y lo organizado que estaban los aztecas. Tenían todo. Estaban más civilizados que el mismo Cortés. Y las noticias fueron tan alarmantes que algunos de los hombres que iban con Cortés se desanimaron y empezaron a decir que va mejor es retirarnos. Preferían abandonar en secreto y regresar a Cuba de nuevo de donde habían salido. Porque ya por lo menos Cuba estaba conquistada. Pero Hernán Cortés supo lo que tramaban hacer. Y esa misma noche se acercó a los barcos y los quemó. Quemó las naves. Y se quedaron sin nada. Y de esa manera ya no era posible dar un paso atrás. No les quedaba otra alternativa que lanzarse a la conquista de la gran nación. Que hoy es México. En ese templo Tenochtitlán. En nuestro caso no es suficiente decir que queremos conquistar la nueva vida. Esa nueva vida traída por Jesús. No es suficiente que nosotros digamos queremos el nuevo reino. No. No basta decirlo. No basta decirlo. Es necesario quemar las naves. Es necesario que nos vayamos allí donde está Jesús pero que dejemos todo. No nos olvidemos que esas naves nos pueden conducir al pecado. Para jamás poder retornar a él. Es necesario quemarlas. Destruirlas. Dejarlas. Fuera de nosotros. Decía San Juan de la Cruz. Que una persona. Ustedes pueden amarrar un pajarito por una cadena de hierro o por un hilito muy fino de seda. Y realmente da lo mismo. Porque el pajarito no puede volar. Y hay personas que están realmente unidas de tal manera a las cosas que no pueden unirse con Cristo. Así como Dios abrió el mar para que su pueblo lo atravesara rumbo a la tierra de libertad. Y después lo cerró inmediatamente. Es necesario que Dios cierre ese mar. Para que jamás podamos nosotros regresar a la esclavitud del pecado. Es necesario que nosotros decidamos que jamás queremos regresar allá. Y quemar todos los medios que nos pudieran ayudar a retornar. Son palabras que ciertamente las oímos. Es Cristo el que le da sentido al hombre. No es otro. Hay un himno precioso que rezo en las mañanas y dice tú le das sentido a la vida. Y es cierto. Solo él es capaz de darle sentido a la vida. Pero sin él no hay nada. Por eso es necesario disponerse a renunciar a todas las cosas. Es importante llegar a una verdadera y total dependencia de Dios. Que nos obligue a renunciar a todo aquello que nos ha encadenado al pecado. Que nos ha dejado detenidos. Decidiéndonos de una manera ya formal nunca más volver al estado de aversión a Dios. Por eso yo les pido en este momento que me están escuchando que piensen bien en esto. Estas charlas no son para oírlas. Son charlas para convertirse. Que nosotros digamos dentro de nosotros renuncio. Renuncian a todo lo que está en las manos de Satanás. Él es el príncipe de la mentira. Que se opone al príncipe de la paz. A todas sus obras. A todas sus seducciones. A todo eso que se encuentra en la superstición. El ocultismo. Y todas sus mañas que tiene para confundir al hombre. Al conocimiento del futuro al margen de Dios. Cuántas veces la magia, el curanderismo, la hechicería, la brujería. Tantas cosas que hay. Que nosotros renunciemos a todo lo que es conocer futuro fuera de Dios. Que nadie nos lo puede decir si no nos pueden entretener. Como el tirar las cartas y tantas otras cosas. Pensemos el daño que hacen los horóscopos. Y cómo nosotros somos adictos a ellos. Ni el espiritismo, ni la astrología, ni nada. Son capaces de ponernos en comunicación con el más allá. Tenemos que ir a Cristo que nos da el Espíritu Santo. Que nos da la vida. Es importante que nosotros evitemos todo ese control mental. Y tantas otras cosas. Y el uso de tonterías que muchas veces tenemos en tradiciones supersticiosas. Que nos ponemos resguardos y tantas tonterías. No. Hay que renunciar completamente a todo lo que no es Dios. Y todo lo que no es de Dios. Y renunciar para siempre. Y renunciar en nombre de tantas otras personas que no lo conocen. Los cristianos tenemos un solo camino. Y ese camino no es otro que Cristo el Señor. Y debíamos estar orgullosos. Debíamos, como decía el Papa en Brasil, sentirnos orgullosos de ser cristianos. De mostrarlo siempre con la palabra. Con el comportamiento en el ambiente del trabajo. En la familia, en la profesión. Sin respeto humano alguno. Estas palabras de Juan Pablo II resonaron en Brasil. E hicieron su efecto. Ciertamente. Y lo decía también en Guinea Ecuatorial. Y puesto que soy cristiano, ser los primeros en vivir el sentido de las bienaventuranzas. Haciendo en vuestra vida promotores decididos de misericordia, de justicia, de moralidad y de obras en favor de la paz. Jesús está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y nos invita a participar con Él de su vida nueva. Solo espera que le abramos la puerta. Él está llamando. Ciertamente, nunca va a forzar la puerta. Solo entrará si le abrimos voluntariamente. Él ha estado allí otras veces. Escucha hoy su voz. Abre el Evangelio. No endurezcas tu corazón. Invítalo a pasar. No vas a perder nada. En el Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20, la palabra de Dios nos dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar entre nosotros. Y me viene a la mente un recuerdo de un cuento que hizo alguien. Dice que un famoso pintor mostraba a sus alumnos el último cuadro que había pintado. Y se lo mostraba para que los alumnos le criticaran. Se trataba de una pintura en la cual Jesús estaba llamando a la puerta de una casa. Y los alumnos comenzaron a admirarse del cuadro. El contraste de colores era maravilloso. La posición en que había puesto los personajes era única. La composición era perfecta. El rostro de Jesús transparente daba vida. Y todos hablaban de lo positivo. Pero al final uno de los muchachos que estaban allí mirando el cuadro le dijo al profesor, El cuadro tiene un gran defecto, maestro. Y él le preguntó, ¿y cuáles? Y todos se quedaron como asombrados y no sabían a qué se podía referir. Y el maestro lo miró fijamente y le invitó a que expresara claramente su crítica. La puerta de la casa que has pintado no tiene cerradura. Ese no es defecto, respondió el maestro. La puerta donde Jesús llama no se puede abrir por fuera, solo desde dentro. Por eso no tiene cerradura. Y Jesús no forza a nadie, queridos hermanos. Cada uno le abre libremente. Y ojalá que nosotros escuchemos su voz y no endurezcamos el corazón. Porque cada vez que sentimos la predicación de la palabra de Dios, es el gran día que se le presenta a cada cristiano. Y debíamos abrir la puerta del corazón e invitar a Jesús a entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente a invitarlo para que pase, sino para hablar con Él. Esto es en el fondo la oración. La oración no es otra cosa sino hablar con Dios en lo profundo de nuestras almas. Otras muchas veces has abierto tu corazón a tanta gente y a tantos sistemas que te prometían la felicidad, que te prometían la paz. Dale un chance a Jesús en la vida. No perderás nada, excepto vas a perder tristezas y angustias. No perderás nada, excepto tus cadenas que te están esclavizando. Cuando Teo Carrasco pintaba el mural de la ermita, que duró un año pintándolo y que lo hacía con tanta devoción, recuerdo que al comenzar, comenzó con un carbón pintando al niño Jesús. Y fue sorprendente para todos nosotros cómo fue desarrollando todo el mural y lo fue terminando. Y sin embargo, aquello que había sido lo primero, no llegaba a su fin. Y terminó todo el mural después de un año y fue cuando se acercó y entonces pintó al niño Jesús. Y la gente sorprendida quería saber por qué, por qué había empezado por el niño Jesús y no lo había terminado. Y entonces, Él dijo, Cristo es el principio y el fin. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el comienzo y la terminación. Y es cierto. Cristo era el centro del mural. Algunos pensaron que este personaje o que el otro eran, pero todos los personajes pierden el sentido cuando Cristo no está. Recordemos las palabras de San Pablo, toda la ciencia en Cristo, cuando le habla a los colosenses en el capítulo segundo y versículos dos y tres. para que unidos fuertemente en la caridad, consigáis todas las riquezas de una perfecta inteligencia y conozcáis plenamente el misterio de tesoros de la sabiduría y de la ciencia que encierran en Cristo todos los tesoros. Queridos hermanos, ¿qué real es esto? ¡Qué hermoso es esto! Y cómo nosotros debíamos acercarnos a Él, acercarnos a Él y acercarnos a Él con gran confianza, sabiendo que Él no nos falla a nosotros. Decía el Papa cuando visitaba Ghana, Jesucristo es aquel en quien está fundado el futuro del mundo, aquel de quien depende el futuro de cada hombre o mujer. En todo lugar hemos de fijarnos en Él. En todo tiempo hemos de construir sobre Él. Por eso os repito a vosotros, los que dije al mundo el día de Pascua en este año, no rechacéis a Cristo, vosotros que construís el mundo humano. No lo rechacéis vosotros, los que de cualquier manera y en cualquier sector construís el mundo de hoy y el de mañana, el mundo de la cultura y de la civilización, el mundo de la economía y de la política, el mundo de la ciencia y de la información. Vosotros que construís el mundo de la paz, no rechacéis a Cristo, Él es la piedra angular. Qué realidad tan grande, queridos hermanos, que los cristianos vayamos a Cristo. Qué pena me da a mí cuando un niño no ha recibido la catequesis suficiente, cuando un niño realmente está desnutrido desde el punto de vista catequético. Cuando yo visito las cárceles, me da dolor darme cuenta de que muchos están allí porque sus padres le negaron a Cristo en los años primeros de su vida. Porque Cristo es la salvación y sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Él es todo para nosotros. Recordemos lo que dice San Pablo en la Carta a los Hebreos. Cristo siendo como es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia y sustento de todas las cosas con su poderosa palabra, después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en lo más alto de los cielos. Y con superioridad sobre los ángeles, por cuanto heredó un nombre superior a ellos. Si descubriéramos a Jesucristo, si nos diéramos cuenta de quién es, si nosotros, dejándolo todo, pudiéramos decir con aquellas palabras del Papa en Alemania, el amor de Cristo es más fuerte que todas las cosas. Si pudiéramos así mismo en Alemania, cuando él le decía a los alemanes, Cristo, un reto a encontrar desde él, desde un modo valiente, decidido y tenaz, soluciones incluso para esos problemas que humanamente parecen casi insolubles. ¿Tienes la puerta abierta o la puerta cerrada, Jesús? Jesús, tienes a la puerta la gran oportunidad de tu vida. La tienes desde siempre. No la dejes pasar de largo. Aprovecha hoy, querido hermano, a través de estas charlas que no intentan darte conocimiento, sino despertarte en la fe. Aprovecha hoy. Dale a Jesús la oportunidad de manifestarte todo lo que Él es y tiene para ti. De alguna manera, dile a Jesús que lo invitas a vivir en tu corazón, que entre a formar parte de tu vida, que sea Él el centro de nuestra existencia. A quienes quieran invitar a Jesús a su corazón, se les propone que lo expresen con un signo externo. Yo diría, en algunos momentos del día, eleva tu alma, Dios. Cierra los ojos. Pon la mano derecha sobre tu corazón. Arrodíllate. Besa un crucifijo. Dile a Jesús que venga de una manera especial a vivir en tu corazón y pídele un encuentro personal con Él para que puedas experimentar tu salvación y su presencia en nuestra vida. No te olvides, hermanos, que Cristo te ama, te quiere, espera por ti. Ábrele la puerta. Está cerca. Déjalo entrar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En busca de la felicidad.